Raúl, ¿cómo lo va? Buenos días. Martín Semola lo saluda. Buenos días, Martín. ¿Me escuchan bien? Sí, lo escuchamos perfectamente. Raúl, han difundido los datos de la última encuesta sobre la imagen que tienen los principales referentes políticos en Argentina. Justamente, ¿cuáles son estas cifras? Bueno, la imagen son casi 15 que hemos medido, ¿no? La cosa es lo que es. Bien. ¿Se cortó con el que sea? No, decía que son 15 imágenes distintas, 15 políticos distintas. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, hablemos de los más candidatales y siquiera presidenciales. Tenemos por un lado oficialista Alberto Fernández y uno espera a Horacio Rodríguez Larreta, que quizás también vaya por la candidatura presidencial. Sí, bueno, una práctica que es estadísticamente significativa es cuando uno tiene que comparar figuras, temas, etcétera, que tienen distintos niveles de conocimiento. No se puede comparar porcentajes absolutos. Lo que hay que comparar es la relación entre positivo y negativo. Esto se llama ratio. Y es el positivo dividido en negativo. Si uno tiene 30% de positivo y 20 de negativo, 30 dividido 20, le da 1,5, ¿correcto? Bien. Si es al revés, si uno tiene 20 de positivo y 40 de negativo, le va a dar 0,6, 0,5. Bien. O sea, si está por debajo de uno, la imagen negativa, si está por arriba de uno, es positiva. Lo que pasa es que después yo puedo comparar políticos o figuras con distintos grados de conocimiento, puedo comparar los ratios, es decir, la relación que hay entre positivo y negativo, porque suponiendo que alguien tenga poco conocimiento, pero un ratio alto, lo que se supone es que creciendo en conocimiento va a mantener esa misma relación positiva y negativa. Y lo mismo con la calificación negativa, ¿no? Bien. Así que bueno, si miramos a Alberto Fernández, la relación positiva y negativa es 0,7. O sea, está por debajo de positivo. Lo mismo sucede con Mauricio Macri, que tiene 0,9, un poquito más, un poquito mejor, pero igual negativo. Bueno, es decir, aquí ya tiene 0,5, o sea, se entiende esto, ¿no? Sí, 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 sí. Es decir que está por debajo inclusive del expresidente. Sí, sí, claro. Y del presidente actual también. Ahora, Rodríguez Larreta tiene 1,6. Bueno, relación favorable para Horacio. Muy favorable, claro. Bueno, Patricia Bullrich, 1,5. Javier Milley, 1,2. O sea, tiene más imagen positiva que negativa. Tiene un nivel de desconocimiento significativo, pero no es demasiado, no es demasiado. El que no lo conozco y no sabe tiene 6,7%. Claro. Ahora, ese fenómeno, el de Javier Milley con una imagen positiva y con, imagino, una intención de voto interesante, ¿cómo puede afectar la dinámica interna de Juntos por el Cambio? Que, bueno, sabemos, hay ciertas diferencias entre sumarlo o no sumarlo. No entendí la pregunta. Bien, digo, que hoy Javier Milley tenga una imagen en relación entre positivo y negativo a positiva y seguramente una intención de voto interesante, ¿cómo puede calar dentro de Juntos por el Cambio que hoy se debaten entre sus referentes, si lo suman o no lo suman a ese espacio? Sí, prácticamente porque es un conflicto al interior de Juntos por el Cambio. Claro. Sí, claro, es un conflicto, pero hay razones que no se están diciendo. Ese es el análisis infinito que se hace, miren, no es ideológico. El problema es que si usted lo deja dentro, lo incluye, Juntos por el Cambio, a Javier Milley, Javier Milley tiene alrededor de 18 y 20 puntos de voto propio duro. Esos 18 o 20 puntos lo acompañan, van a venir con él, entrarían con él a jugar, a votar en la interna de Juntos por el Cambio, ¿correcto? Claro. Si uno, en una lista, en un escenario de paso, Rodríguez Larreta está un poquito arriba de los demás, seguido un poco más abajo por Mauricio Macri y casi empatada con Mauricio o Patricia Bullrich. Lo que pasa es que, sí, lo permiten jugar adentro de la interna de Juntos por el Cambio y él acuerda, como todo parecería indicar que es posible, con Patricia Bullrich le gana rotundamente a Las Palomas, le gana a Rodríguez Larreta. Claro. Aún en el caso que Rodríguez Larreta define una fórmula con Morales, que sea la Ruta Morales, la fórmula, porque hay que pensar que el escenario no está construido hasta que no se ha definido el vice, sobre todo, sobre todo en el escenario de paso. Después en el escenario general ya no es tan importante, pero el escenario de paso es importantísimo. Ahora, ese análisis es bastante interesante, es decir, que aquel que se anime a sumarlo toma la decisión de sumarlo, gana a la interna en Juntos por el Cambio y si lo dejan afuera están perdiendo entre 18 y 20% de intención de voto. Sí, sí, con dos peligros más. Uno es que mi ley continúa creciendo y que no es el escenario de tres. Claro. En la primera vuelta. Y la otra es que mi ley continúe creciendo y finalmente consiga arrancar, de Juntos por el Cambio, las segundas y terceras líneas del sector alfón. Claro, claro. Y en cuanto al oficialismo, Raúl, si hoy fueran las elecciones y Alberto Fernández fuera por la reelección, ¿qué intención de voto tiene? ¿En el escenario de general? Exactamente, sí. Bien, y hoy si fuera una paso, por ejemplo, contra Cristina, que es la otra referente importante, que uno imagina que quizás no se dé esa situación, pero si fueran a una interna, ¿quién tiene más votos hoy? ¿Cristina o Alberto? Cristina, principalmente Cristina. Cristina tiene un núcleo de oro muy difícil, muy difícil. Ahora, Cristina tiene un núcleo de oro de 20, 22 puntos, o sea, muy difícil que pierda algo, eso ya no se mueve más. Claro. Ahora, en un escenario de elecciones generales, si es contra Mauricio Macri, Macri le gana por cinco puntos, ¿sí? Sin ponerlo a mi ley. Ahora, en un escenario de paso, el total país sería así. Horacio Bulli, 18,5. Cristina, 15, 18,4. Javier Milei, 12. Sergio Macri, 7,3. Mauricio Macri, 7,2. Gerardo Morales, 6,5. Bien. Bien, bien, bien. Pero, eso es muy móvil, muy móvil, él no sabe y otro suma 3,5, bueno, máximo 15,5. Lo que pasa es que uno pone ni escenario de paso. La verdad es que este no va a ser el escenario de paso. Uno lo tenés que incluir, pero no va a ser este escenario de paso. Entonces, es muy hipotético todo esto. Simplemente dicen dónde está cada uno hoy. Claro. Sí, es la foto del momento. Habrá que esperar a ver qué ocurre también con el oficialismo, si va unido, si fracciona, y también qué puede hacer con inflación, me parece que eso va a terminar influyendo mucho. Bueno, yo le iba a mencionar esto. Depende, la economía está mejorando muy lentamente, pero está mejorando. Si llega a febrero, marzo, abril del año que viene con una economía mejorada y sobre todo con una recuperación del poder adquisitivo de las clases medias, media, baja y baja, el oficialismo tendría que, por ejemplo, que el oficialismo encabezado por Alberto Fernández tendría posibilidad de renovar. Pero también el peronismo frente de todos ve que la posibilidad de renovar es una posibilidad cierta, eso agudiza la interna de frente de todos. Claro. Entonces, ahí podría generarse más turbulencia y podría entonces complicar un poco la gestión. Raúl, muy amable por su tiempo. Muchísimas gracias. De nada, gracias. Hasta luego. Que tengan un buen día. Hablábamos con el consultor político Raúl Aragón.